Buenas noches a todos, nosotros somos guías voluntarios del museo, esto es una muestra del Che Guevara que va a mostrar los tres viajes que hizo por América. Bueno, el Che Guevara nació el 14 de junio de 1928, es hijo de Celia Lacerna, Eduardo Guevara, Ernesto Guevara Lynch. En la Galería vamos a ver los tres recorridos que hace por América Latina, el primer recorrido lo va a hacer solo, todavía no va a estar graduado por 21 años y lo va a hacer por el norte argentino, recorriendo con una bici a motor, más de casi 5.000 kilómetros. En el segundo viaje vamos a ver cómo él relata con su amigo Alberto Granados, recorre en América Latina y en el tercer viaje va a volver a recorrer América Latina y espero esta vez se va a ir hasta América Central con Marika Ferrer. Y es en ese viaje que él no va a volver hasta terminar en la Revolución de Cuba. Ernesto fue un gran escritor, lector, leía, durante su vida leyó mucho de Marx y también escribía, todo el tiempo tenía el diario de viaje llevándolo con él y ahí donde anotaba en cada viaje sus experiencias, anécdotas. Ustedes van a ver una muestra que él, son muchas anécdotas, muchas cosas que él describió y fue contando cuando uno le carta a sus padres y a sus familiares. Él decía que sus viajes no eran como turistas, sino que eran como, eran para conocer la realidad del lugar donde pasaban. Y durante sus tres viajes, donde fue viendo las industrias sociales de cada lugar, fueron lo que él, lo definieron como idealista, como persona, por lo que fue. Cada panero, cada viaje va a estar acompañado por otros chicos que participaron también de esta capacitación que hicimos para que yo fuera un guía de la muestra. Así que pueden recorrerla y hacerle las preguntas que quieran y estar acompañado por ellos porque lo vayan viendo. Yo lo que quería agregar es que la muestra va a seguir abierta el 26 de junio, que, bueno, todos los domingos, a partir de las 6 de la tarde, abrimos el museo y a partir de las 7 de la tarde vamos a proyectar distintas películas. Este domingo, el 22, a las 7 de la tarde vamos a proyectar diario de bicicleta que cuenta justamente uno de estos tres viajes que el primero con Latinoamérica que él realizó, junto a Alberto Granados, y después, bueno, vamos a proyectar dos películas más que están protagonizadas por Benicio del Toro, que es Chela Argentino y Che de Rilla, los próximos domingos. Así que los esperamos tanto a recorrer la muestra como a ver las películas de domingo, de lunes a viernes, por la mañana en traer tu museo. Y para visitas ya de las escuelas, como hoy tenemos el acompañamiento del EMPA, también extendemos la invitación a que se cumplen con nosotros para solicitar más visitas.